Muy buenas a todos chicos, ya estamos aquí otra vez en una partida como estáis viendo de fondo no estoy jugando en directo, la tengo grabada y la voy a comentar veis ahí que comienzo con una mano inicial muy 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 tocha está muy bien para salir, tenemos la palabra de sombras ahí para eliminar algo pequeño clériga, tenemos el dragón, no tenemos la sinergia para el dragón pero aún así no deja de estar bien vale, el hombre este se pega aquí su tiempo para tirar me da el turno, la verdad es que se me hizo bastante pesado porque el tío iba muy lento y pues yo no sabía que coño estaba haciendo, la verdad en los turnos iniciales le juego clériga y le paso el turno decide jugar un acaparador, ya veréis que va jugando muy lento tenemos para curar la clériga, pues en ese caso lo tradeamos y curamos además tradeamos gratis, nuestra clériga queda totalmente curada y en el siguiente turno tenemos ya el draco crepuscular tenemos ahí el agente que se hace un 2-4 con la sinergia tenemos ya una mano muy muy buena para aguantar e incluso para evolucionar muy bien la partida aquí lo que más viable veo es el agente y como nos sobra la moneda por ahí y la palabra de sombra le digo bueno, pues no va a coger cartas, no me apetece que coja cartas se lo quitamos y le damos el turno simplemente se cura y nos da el turno o sea, yo estaba pensando, como este hombre siga pasándome los turnos así al final es que lo voy a explotar y bueno, habéis visto la sorpresita que hay ahí a la derecha en el mirad eso, mirad eso en ese momento dije, no puede ser yo por dentro estaba diciendo, me estaban haciendo palmas las pelotas y dije, madre mía tío o sea, no, es que es que además me quité los cascos y me fui a darme una vuelta por la habitación para ver si me entraba el oxígeno porque dije, vale, lo llevo puesto en la baraja para ver si me sale, pero es que aún encima juego el el hombre este de conservador del museo, que no me salía el nombre, perdón y me toca otra vez madre mía, quería estrenar la carta pero es que aún encima tienes la posibilidad de que te toque con el conservador del museo muy bien, muy bien, muy bien eso me pareció espectacular me dio una alegría por dentro que dije, madre mía como veis, juega ahí algo le mete dos puntos de vida, se cura va como jugando muy mal nosotros tenemos la mesa muy llena eso sí que es cierto y bueno, aquí ¿de qué peligramos? pues la verdad es que peligramos de que la clériga y el conservador mueran de una nova sagrada pero bueno, en ese caso tampoco sería un problema en extremo aquí empieza a decidir ahí, se ve que se le estaban fundiendo ya los chips al hombre este estaba diciendo, joder me está petando la mesa no tengo soluciones me la va a liar y ya empezó a maquinar a ver si juega a una cosa juega para otra bueno, finalmente tira la nova sagrada se consigue quitar esas cosas que os había comentado el conservador y la clériga pero bueno, aún así seguimos teniendo buena mano tenemos o sea, buena mano buena mano y buena mesa ojo al dato y además nos ha entrado un cromagus nova sagrada nos curaría todo nos da otra vez la vida que nos ha quitado por si acaso tuviese una segunda nova sagrada pues pensé venga, voy a curar todo y que se le quede como estaba yo encima pues meto ahí el huevo ese de dragón que el huevo de dragón parece que no porque con el sacerdote al final te la puede liar aquí ya coge y me quita la gente que ya digo bueno pues parecía que tenía todo el poder de la mesa pero me ha puesto un 4 o 5 lo bueno es que tenía al hombre este y me lo puedo quitar enseguida y te da la sensación de que dices hombre tenía el poder pero ya en cuanto te hace ahí ese cambio te saca un 4 o 5 y te quita el 2 o 4 provocar que tiene y ya dices ya no estoy tan seguro pero bueno me puedo me puedo defender muy bien volverme a quedar con el poder de la mesa y además seguir teniendo bastantes cartas en la mano nos juega el hombrecito este va a destruir al 5 o 4 que no le interesa nada tenerlo ahí y va a curarse vale no finalmente no se cura vale juega la cautivadora del mal y resulta que tiene acetum por ahí metido entonces de aquí digo madre mía si nos está haciendo tiempo yo también estaba haciendo tiempo al mismo tiempo porque quería jugar a la muerte entonces pues estaba largando los turnos y bueno si empezaba a ir a la cara pues seguramente en este turno que estamos en el 8 ya me lo hubiese cargado no lo sé seguro pero lo que sí que sé es que estaría muy 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 afectado tiene 15 de vida porque iba a tradear y a quitarle todo lo que tenía en mesa también es verdad que si no le hubiese quitado todo lo que me iba sacando en la mesa seguramente me la hubiese liado pardísima pero fijaos ahí tengo a la muerte tengo cromagus y tengo los otros dos que son 4 de costa de elixir y 5 o 6 que lo único que no nos interesa es el grito de batalla pero bueno a la muerte lo sacaría totalmente gratis o sea gratis si bueno gratis y además no se activaría el grito de batalla o sea que nos viene perfecto ahí le da con el discípulo de Zetun me pega 2 a la cara y después 3 esto no lo entendí mucho se cura 10 de vida vale esto aunque nos beneficia nuestra campeona sagrada hace un montón de daño y el Zetun empieza a hincharse muchísimo se hace 12-12 bueno muchísimo tampoco pero 12-12 ya pica si te mete ahí 12 puntos ya dices joder curamos a este hombre le pegamos ahí y eliminamos eso para que no eche temasa el Zetun y si que es verdad que con esto ya no me acuerdo de lo que dice la verdad le pegué 7 a la cara porque dije bueno si en el siguiente turno vamos a sacar a la muerte vamos a empezar a bajarle vida si que es verdad que se queda con el 6-5 que va a matar a mi dragón crepuscular creo que se llama Draco Crepuscular no lo sé y ya digo bueno se va a quedar la mesa ahí medio medio pero bueno el siguiente turno estaba pensado al siguiente turno a la muerte lo único malo es que con 10 me podía sacar el Zetun y me podía hacer muchísimo daño y de hecho mirad esa carta nos destruye el 7-5 con la palabra de dolor y nos tradea esto o sea que me deja fatal la mesa cura el bicho de mierda este lo hace 6-4 que aún encima se queda fuera del alcance de mi técnica de la negra lo cual me fastidió bastante porque digo bueno si saco a la muerte y aún encima me entra el otro dragón el Draco Azur pues digo madre mía ahora como me mate a la muerte se va a liar pardísima pero pardísima miradlo ahí ahí estaba flipando es que está guapísimo está guapísimo señora carta que han sacado para el mazo de dragones ahí estaba flipando muchísimo y de repente saca el Zetun sí que es verdad que en mi boca hay un par de dragones uno de ellos creo que muere ah no mueren los dos se lo carga todo y me deja solo a la muerte y él tiene un 12-12 en el campo y digo madre mía aquí sí que se me complicó muchísimo las cosas y se me cayeron las pelotas al suelo no voy a mentir pero sí que es verdad que mirad ahí todas las sombras de dragones y mirad cómo van Chromagus inclusive una total locura dije la clériga me la voy a guardar porque no tengo cartas y me la pueden matar con el 6-4 pero ahí estaba flipando 2-5-6 un 6-8 que es Chromagus además que el grito de batalla es una barbaridad Draco azul vamos una locura una locura total ahí sí que es verdad que me levanté de la silla empecé a dar botes por toda la habitación y dije madre mía vas a morir tío juega la clériga muy bien cura al hombre este coge carta y se carga un Draco azul fenomenal la situación se queda un poco delicada tengo que sacrificar un 5-6 para cargarme un 6-1 fatal y con el otro con Chromagus cargarme el otro 6-5 ahí lo veis lo bueno es que curo Chromagus me duplica las cartas esto es una maravilla me llena la mano enseguida y ahí bueno me debería de haber cargado antes a su clériga eso no lo tuve en cuenta fue un fallo pero es que con tanta emoción no pude contenerme ahí de y ya se me pasaban un poco las cosas nos quedamos con el control de la mesa muy brutal además pero mirad sepultar Chromagus esto ya se queda feo porque ya no tienes 6 puntos de de daño que tenías encima de la mesa y ya te quedas ahí un poco jodido además se carga a la clériga que es lo que nos estaba haciendo robar cartas o sea me deja ahí un poco afectado pero bueno aún seguimos teniendo un 5-5 un 3-5 y un 3-2 además técnica y ahora ya nos tenemos que dedicar a bajarle vida a saco ahora ya si que me da igual estaba contento había sacado a la muerte era lo que quería hemos activado su último aliento y empiezo a petar la mesa ya para bajarle toda la vida posible saca el clama condenas este que lo que hace es resucitar bueno si ha muerto Zetún porque Zetún sigue vivo en todo momento Zetún está por ahí esté muerto esté vivo lo único que puede ser que no esté en tu mazo pero estar está ahí siempre y se lo vuelve a meter en el mazo me toca defensor de Argus buena jugada porque un 7-9 me iba a causar daño me iba a dejar con 10 de vida o sea que digo vamos aprovecho y le meto aquí 4000 hostias y lo dejo pues a dor de vida fenomenal y digo esta ya no se escapa pero vamos ni de miedo y pongo el dragón férico por si acaso no tengo suficiente para el siguiente turno porque yo que sé imaginaros que tira algo lo que sea no lo sé ya no hay la bomba de luz pero yo que sé imaginaros que tira algo y me fastidia la mesa nunca lo sabes nunca sabes que puede tener en la mano para joderte la vida y más con la expansión nueva que a lo mejor te saca un hechizo de estos nuevos que no te suena o se te pasa y la lías pardísima así que al fin y al cabo dije bueno no me voy a fiar lo juego toda la mano y a ver que pasa y obviamente pues ya no tenía ningún provocar ni nada por el estilo y ya se la lié se la lié totalmente después de esto después de esto sí que me eché una partida que estuvo brutal que la debería de haber grabado que un tío me saca profeta de Belén muy pronto después se la mirad mirad ahí esa segunda segundo a la muerte madre mía y lo invoco pero así lo invoco de cabeza ojalá no hubiese o se hubiese alargado un poco más la partida la podría haber alargado apuesta pero no era plan y hubiese sacado otra vez dragones con a la muerte hubiese sido muy épico pero dije bueno esto se tiene que acabar porque no me puedo jugar el pellejo más teniendo un cetum por ahí dentro que igual lo puedes robar o vete tú a saber no me convenía para nada así que acabé matándolo pero fue muy épica doble a la muerte el segundo sí que es verdad que no hace nada en la partida pero pone ahí su presencia en tablero bueno chicos si os ha molado en el siguiente voy a abrir seis sobres y no sé qué más tengo por ahí guardado espero que os haya gustado darle a like suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!